¿Qué es el Título 8 de la frontera? Hola y bienvenidos a este su canal de inmigración Jessica Domínguez TV. En este video le compartiremos en qué consiste el Título 8 aplicado en la frontera desde el fin del Título 42. Tras el fin del Título 42, la actual administración anunció ciertas medidas en la frontera para tener un mayor control y reducir la inmigración irregular. Entre estas medidas se encuentra la implementación del Título 8. Pero, ¿en qué consiste el Título 8? Bajo el Título 8 de las leyes de inmigración, los oficiales continuarán enforzando las leyes de inmigración, expulsando y deportando de manera acelerada a personas que lleguen a la frontera y que no califiquen para un camino que les permita ingresar al país legalmente o que sean consideradas como inadmisibles. Las personas que sean deportadas bajo el Título 8 recibirán un castigo de cinco años. Entre las medidas también se encuentran. Utilizar la aplicación CBP-1 para que los inmigrantes, si califican y cumplen con los requisitos, puedan solicitar el beneficio de algún programa y eventualmente recibir una cita con el oficial correspondiente. Enviaron 1.500 soldados a la frontera para que colaboren con los agentes fronterizos. Los soldados no podrán ejercer la ley de inmigración. Únicamente irán a ayudar para que los oficiales correspondientes puedan hacer su trabajo. Manténgase informado suscribiéndose a este canal y si el video le gustó díganoslo en la caja de comentarios. Dele clic en el botón de like. Muchas gracias. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadomínguez.com. Busque el apartado de contactos. Seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. ¡Y listo! Ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Muchas gracias por visitar este su canal, Jessica Domínguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.